La calificadora internacional estándar, de fundamentos crediticios, la revisión resulta también de una acción similar hecha por la calificadora el pasado viernes cuando bajó. La perspectiva de la calificación soberana de México de estable a negativa debido a las decisiones de política económica, principalmente en materia de energéticos del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Pemex anuncia pérdidas por 148,634 MDP en 2018 en un comunicado estándar. Gobierno federal, asegurando que la empresa cumplirá de manera puntual con todas sus obligaciones financieras, refuerzan la probabilidad de respaldo extraordinario da la empresa si llega a afrontar dificultades financieras. Revisamos nuestra evaluación del perfil crediticio individual de Pemex a E, desde E, debido al continuo deterioro de los perfiles de riesgo de negocio y financiero de la empresa que ha comprometido la recuperación de sus principales líneas de negocio a sí mismo, estándar. Los fundamentos crediticios de la petrolera, anunciado por el presidente hace unas semanas, es insuficiente, respecto de las necesidades multianuales. De inversión de capital, la perspectiva negativa de la calificación en escala global de Pemex refleja la del soberano y nuestra opinión de que la estrecha relación entre la empresa y el gobierno federal se mantendrá sin cambio durante los siguientes años concluyó. Gracias por ver el video.